Cusa toda la cancha Ayala para todos los tiros, el dueño, el dueño de las pelotas paradas en Paraguay. Seguí enviando gol al 4-44-24 de tu celular, 20 millones de guaraníes es el pozo, envía gol al 4-44-24. Al terminar este partido sorteamos el pozo que va a seguir creciendo, vamos Paraguay. Vamos Ayala, vamos. Ahí está Ayala para el tiro libre, es momento que llegue el primero en este partido, Ayala que metió al centro, segundo palo, eso me fue. Gol, 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 gol Eso no fue final porque para mí lo tumban a Verón, pero aparece Rivero por detrás para colocar de derecha ante la sorpresa del arquero Vanquera. Cristian Riveros, ahí está Cristian, sí, el mismo que hace cuatro años le hizo dos a Ecuador en este mismo estadio. Ahora sobre Arco Norte del Defensores, Riveros en el reinicio del partido, al minuto de juego de este complemento. Riveros pone Paraguay, uno, Ecuador, cero, puta. Esa hermosa costumbre de Riveros de hacerle gol a Ecuador. Qué bueno fue el centro de Ayala con potencia, con Comba. Va, venga, 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 un abrazo le dice el chiste a Ayala. Si para eso te puso en el equipo. Qué precioso el centro con Comba que baja al segundo palo. Aparece el goleador, el mediocampista goleador paraguayo. Aparece Cristian, descachetada la coloca al palo cruzado, al palo más lejano de Vanquera, al derecho. Señores, en el arranque, apenas, apenas en el arranque de la segunda etapa, Paraguay pasa a ganar 1 a 0 el partido. Y ya se lo merecía Paraguay, está ganando la albirroja por 1 a 0. El gol lo hizo Rivero, se explotó todo el estadio, Dani. Cómo lo festejó la gente, le va a... A Chiqui. Igualito a Chiqui. Es que le enseñó el profe. Igualito a Chiqui. Ojalá que alguna vez le llegue a pegar también como Chiqui. Está en camino. Está en camino. Está en camino. Vamos Ayala, que venga el segundo de Paraguay. Dale, Paulo. Lindo sería un gol de Paulo en su partido. 100. Acá está el centro de Ayala. Pelota que se va abriendo. ¡Vero! 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 ¡Gol de la albirroja! Darío Verón arrojándose en palomita. ¿Qué le importa a Darío que haya unas cuantas piernas levantadas aquí en el corazón de Narra? Porque Darío quería hacer su gol y lo hace de cabeza anticipándose a todos. Arrojándose tras el precioso centro de Ayala. Ahí está Verón en segundo de Paraguay para ir poniéndole justicia a este partido. Darío Verón. Dos Paraguay, cero Ecuador, Jota. El mismo expediente. Qué precioso el centro, el tiro libre de esquina de Ayala. Con esa comba que se va abriendo y que evita que el arquero salga a buscar porque la pelota cada vez le queda más lejos de la posibilidad del golpe de puño. Y allí aparece Verón. Lo que decía Salvador, qué importa si venían levantando piernas o aparecían cuerpos. Verón. Interminable Verón. Se arroja de media palomita. Mete el frentazo. La coloca cerca del paro izquierdo. Golazo de Paraguay. Golazo de Verón. Señores, la albirroja. Nuestra querida albirroja ya está ganando por 2 a 0. Y el grito de todo el estadio. Toda esta bendita tierra paraguaya tan sufrida que está contenta de vuelta con esta victoria de la selección paraguaya. ¡Dani!